Y aquí me interesaba mostrar los cuadros que representan. Tico Rubito que canta, no lo sé, bonita, ¿verdad? Ponte de pie, vamos, levántate, sal de la rutina legal. Que la vergüenza ya sabemos quién es, es una frontera mental. Y si te fijas solo en lo de afuera, nunca te enteras que lo bueno no se ve. Son invisibles las cosas del querer. Ponte de pie, vamos, atrévete, pierde miedo a la libertad. Quien te critica no te da de comer, vive de la falsa moral. No saques peras y en blanca la bandera, hay luna llena y vándalos de miel. Cuando no tienes nada mejor que hacer, llegas a la cima y es por eso que... Dicen por la calle que la vida te sabe a poco. Loca por llegar al final, aprender a volar. Loco porque al fin el mundo te tome por loco. Loca por llegar al final y volver a empezar. Loca por llegar al final y volver a empezar. Ponte de pie, vamos, révélate, ven dispuesto a pelear. Los que nacieron fuera del capital, bailan para desayunar. Donde no sube ni baja la marea, es la percera de los que no ven. Para el sistema somos una pared, una pesadilla y es por eso que... Dicen por la calle que la vida te sabe a poco. Loco porque al fin el mundo te tome por loco. Loca por llegar al final y volver a empezar. Loca por llegar al final y volver a empezar. Dicen por la calle que bailas por las aceras, que no te da miedo el amor. Que nunca paras de crecer, que saltas la hoguera. Dicen por la calle que luchas en la frontera. Allí donde muere el rencor, nace claveles y al fin... Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Dicen por la calle que luchas en la frontera.